Hemos venido a invitarte a que seas testigo de las grandes cosas que surgen cuando los peruanos y los belgas trabajamos juntos. En la actualidad, Bélgica es considerada como la entrada a la Unión Europea por su ubicación estratégica y su excelente logística. Y Perú, uno de sus principales socios empresariales en todos los sectores productivos. Te invitamos a conocer la más reciente unión entre nuestros países. Una unión que permite desarrollarnos en la industria alimenticia, minera, pesquera, agroindustria y muchos otros sectores relacionados a ti. Hoy, Grupo Manuchar y CUSA se integran para dar inicio a una nueva etapa, donde se fusionan nuestra experiencia en el comercio, nuestro servicio logístico de excelencia y nuestra flexibilidad en una sola marca. Manuchar Perú. En más de 35 países y a través de nuestras 140 sedes ubicadas estratégicamente alrededor del mundo, somos competitivos con un servicio único, porque operamos con capacidad de trabajar a nivel global, permitiéndonos adquirir productos en escalas globales y así cubrir tus necesidades. Ahora en Perú, tenemos presencia en los principales puertos, como Paita, Callao, Matarani y ahora también en Salaberry y Pisco, asegurando que ustedes tengan que despreocuparse por el abastecimiento, adaptando nuestros servicios a su necesidad. Nada de esto sería posible sin el esfuerzo de nuestro equipo, que son el principal motor en la cadena de distribución, permitiendo conectar proveedores con las grandes industrias y exportadores del Perú. Con esta nueva unión, ofrecemos conectividad, automatización de procesos y rentabilidad a grandes escalas, porque Manuchar mantiene tu producción en funcionamiento, en cualquier momento, en cualquier lugar. Manuchar Perú.